Bueno, y un besito chiquito para Tarasca, ¿eh? Me da vergüenza de un lugar donde no me invitan, directamente no voy. Y ellos se tiran ahí y entran a todos lados. Puede llegar a estar en el supermercado porque va a supermercados nocturnos. Puede estar en... Cada vez salimos más tarde, pero bueno. Yo creo que también Diego debe tener una gran presión como cualquier director técnico. Hay algunos que se saben expresar y otros que no. Yo creo que Diego Maradona nunca se sube expresar. Lo que pasó, tenemos dos maneras de verlo. Bueno, hoy perdimos contra Argentina, estábamos todos cebados, gran festejo. Y marchamos y podemos estar tristes. ¿Cuánto dábamos por el repechaje después de jugar contra Perú, o no? Y bueno, ya. Nos vamos a la pausa, amigas y amigos. Muchísimas gracias por venir. Enseguida seguimos con más terapia de pareja cuando son la 1 y 10 de la mañana. Sepan que son mías y que ya las llevo a todos lados. Me encanta y son recómodas. Muchísimas gracias. Nos acompañan los números económicos, nos acompaña el rating también. Y queremos que también nos acompañe un poco más la dirección del canal. Que cuiden un poquito más el horario porque acá nos rompemos el culo laburando. Gracias por el aguante. Ahí vamos arriba, ahí vamos arriba. La Cámara de Anunciantes, quien hará entrega de la gran campana de oro en el rubro Campañas de Publicidad Exterior. Y el ganador, a ver, primero antes de decirle ganador, por favor. Que venga por acá Diego Chapuis. Que está en su casa. Acá hay alguien que me habla permanentemente. Bueno, les digo, el ganador. El ganador, vamos a disfrutarlo entre todos. Piezas de gráfica son los siguientes. En la agencia de publicidad JWT, una silueta negra en una foto vas a ser vos. Parque de posiciones del Latu en una noche realmente increíble. La vigésima tercera edición de la entrega de la gran campana de oro son las siguientes. Entonces, si no está Gabriela, Ricardo Bayro. A ver si está por ahí. ¡Gracias!